Bueno, señor ministro, desde que ha asumido el cargo del ministro de Estado de Gobierno, prácticamente ha ido en contra de la sociedad boliviana, es decir, en contra de las organizaciones sociales, primero, dividiendo a los sectores sociales en las diferentes regiones del país. Segundo, hemos visto que ha estado involucrado en la donación de vehículos indocumentados. Siete de ellos han donado a la CSU-CV, que hasta ahora no se investiga, no se toca el caso. Otro hecho de los narcovuelos, narcovínculos, o sea, mientras el ministro de Gobierno perseguía o persigue como productor de coca, lo digo, a los coproductores de coca que venden, que comercializan su producto en el interior del país, claro, deja carta abierta, puerta abierta a hechos ilícitos de narcotráfico. Ahí vemos el caso de Nayar, por ejemplo, que han negociado por 50 mil dólares prácticamente y quedan en libertad. Estos hechos, desde luego, generan mucha molestia en la población boliviana, fundamentalmente nosotros, en las organizaciones sociales, que saludamos. Este, la censura al ministro y que luego nosotros le pedimos al presidente Lucho que de una vez destituya, no debía pensarlo un segundo, seguro está esperando una renuncia voluntaria para nuevamente designa a otro ministro. Tiene que tener su efecto inmediato de acuerdo al artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Bueno, ahí las organizaciones sociales interpretaremos que el presidente Lucho va por el camino que ha tomado la señora Yanina Áñez al ratificar o al designar nuevamente al señor López, en ese entonces, su ministro de Defensa. Y eso ya es grave para las organizaciones sociales, porque no todos los ministros están involucrados en estos hechos ilícitos. Las organizaciones sociales no estamos en contra de nuestro gobierno. Gracias.